Hola, estamos aquí hoy el 6 de octubre después de la conferencia de prensa de nuestro gobernador John Bel Edwards a las 3 de la tarde. Hoy el gobernador platicó sobre el huracán Laura, sobre COVID y sobre lo que podemos esperar del huracán Delta que se aproxima al estado de Lisiana. Tenemos aquí también con nosotros al metrólogo Ben Shaw del Servicio Nacional de Meteorología de Nueva Orleans. El gobernador declara que ha declarado un estado de emergencia aproximando la llegada del huracán Delta. El huracán Delta, como ustedes saben, se intensificó de fuerza muy rápidamente durante las últimas 48 horas de una depresión, ahora un categoría 4. Ahorita se está aproximando a la península de Yucatán en México y esperamos que toque tierra en Luisiana después de esta semana, alrededor del viernes al sábado de la tarde. Estamos esperando que toque tierra en Luisiana a medidas en el central de Luisiana y el gobernador le pide a las personas que por favor no se enfoquen mucho en dónde va a tocar tierra exactamente el huracán, porque de cualquier manera va a hacer muchos daños severos al estado de Luisiana. Aquí sube el metrólogo Ben Shaw, que también vuelve a repetir que el huracán Delta ahora es un huracán mayor de fuerza. Les pide que por favor igual no se enfoquen mucho sobre dónde va a tocar tierra en el estado, porque si se debilita o que sea un poco el huracán como está ahorita, como sea, va a hacer muchos daños al estado de Luisiana. Así que por favor prepárense para un huracán de mayor fuerza. Si sigue en donde está ahorita, en el camino donde va ahorita, podemos esperar que haya una marejada que podría peligrar vidas. Este podemos esperar muchos vientos dañinos en el área y también mucha lluvia que podría causar inundaciones repentinas. Lo único bueno de este huracán que vemos ahorita es que se está moviendo muy rápidamente, así que si toca en Luisiana no esperamos que se quede sobre el estado por mucho tiempo y eso rebajaría mucho la cantidad de lluvia que veríamos en el estado. Como les vamos a repetir, ahorita está moviéndose hacia la península de Yucatán en México y va a seguir su movimiento hacia el noroeste hasta que llegue al centrado del Golfo de México, donde va a ser un movimiento más al norte. Ahorita hay un poco de incertidad sobre a dónde exactamente va a caer el ojo, pero de cualquier manera, si se desvía un poco al este o al oeste, podemos esperar que en Luisiana vea daño severo. Hasta el momento pensamos que el huracán a más temprano pueda tocar tierra el viernes por la mañana. Puede ser un poco más tarde, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento se siga moviendo el huracán delta. Como les vamos a repetir, la lluvia es más severa, vamos a esperar más o menos de entre 4 y 6 pulgadas en el centro de Luisiana, con la mayoría de esta lluvia que va a estar cayendo entre jueves y viernes por la noche. Estamos esperando que tal vez se debilite un poco el huracán al llegar más cerca a la costa de Luisiana, pero si se debilitan, no será por mucho y de cualquier manera va a tener un impacto severo. Aquí vuelve el gobernador a subir, a repetir que todas las agencias locales de preparación están ayudando para preparar para la tormenta. La Guardia Nacional está en las áreas costales y en Grand Out preparando las bolsas de arena para las personas necesitadas y también repartiendo generadores y preparando las pompas para inundaciones. La Agencia de Protección Postal está ayudando a todas las parroquias en la costa en hacer las preparaciones, planear las preparaciones para sus regiones. Hasta el momento, hoy en la mañana, hay 188 portones cerrados en la costa para ayudar con la inundación. Y estamos manteniendo un ojo muy cuidadoso en todas las evacuaciones. Así que les pedimos que por favor escuchen a sus agencias locales y a las noticias. Y también les pedimos que si se deciden evacuar, que por favor lo hagan de una manera muy cuidadosa y con mucho tiempo no nos esperen hasta última hora para evacuar. También estamos reportando que hay alrededor de 6 mil personas que siguen albergadas en el estado de Luisiana debido al huracán Laura. Hasta el momento no hay ningunos planes de moverlos de estos huracán, de estos albergues o los hoteles en donde están ahorita. También estamos reportando que lo más probable es que en muchas áreas no vaya a haber exámenes de COVID el viernes ni el sábado debido al huracán. Pero esperamos que volvamos a tener esos exámenes puestos en cuanto antes. Y ya en platicando de COVID, hoy estamos reportando que hay 506 casos nuevos en el estado con 6 muertes nuevas y un número de 557 personas hospitalizadas, que es un número de más de 49 durante los últimos dos días. Así que estamos poniendo un ojo muy cuidadoso en esos números de hospitalizaciones. No queremos que siga este número subiendo. También quiere recordarles el gobernador que la proclamación actual sobre el COVID se va a terminar este viernes y va a tener las actualizaciones sobre qué es lo que va a hacer, si va a extender esta fase o si la va a terminar y eso lo anunciará este jueves. El gobernador le recuerda que por favor al preparar para el huracán, que todavía estamos en una emergencia de seguridad pública, así que por favor preparen de una manera segura, sigan las medidas de mitigación al estar preparando. Por favor también recuérdense que sigan usando las mascarillas en público, lávense las manos y manténganse en casa a menos que sea absolutamente necesario. Tenemos que también recordar que tenemos que cuidar a las personas más vulnerables en nuestro estado, nuestros vecinos, las gentes de mayor edad también. Les pedimos que por favor se preparen en cuanto antes, ya que el tiempo se aproxima para terminar de hacer las preparaciones. Si necesitan ayudas para hacer las preparaciones, pueden ir a getagameplan.org. Esa es getagameplan.org para ayuda en las preparaciones. A mí también si quieren recibir actualizaciones por teléfono, pueden mandar un mensaje de texto que diga Hurricane Delta al número 67283. Ese número, le repito, es Hurricane Delta al 67283 para actualizaciones. Y también el gobernador le pide a la gente de Luisiana que por favor hagamos de nuestra parte en mantener todo listo. Prepárense con tiempo. No esperen hasta última hora para preparar. En la sesión de respuestas y preguntas, el gobernador dice que en caso de que se hayan muchas evacuaciones o después haya muchos daños, que los hoteles de no congregación o los hoteles van a estar disponibles para las personas, pero es un poco muy temprano para decir o para anunciar dónde buscar más información sobre eso. Tendremos más información ya que se aproxima más el huracán. También le recuerda que él sabe que están cansados de este virus del COVID, pero por favor, mantenga las medidas de mitigación y tengan en mente que eso está ayudando mucho. Así que tengan esto en mente mientras están preparando sus preparaciones para evacuaciones o para prepararse. Tenemos muchas agencias del Estado que están en constante comunicación con FEMA, preparando para el huracán para asegurar que tengan todo ya listo para cuando pegue y toque tierra. Luisiana, como ustedes saben, tiene varios años de experiencia en preparar para huracanes, así que tenemos mucha confianza en que todo se va a estar hecho como debido. También estamos esperando que el sureste de Luisiana no va a tener un impacto directo o muy severo del huracán, simplemente porque hasta el momento se muestra que el ojo del huracán va a tocar al centro de Luisiana y como ustedes saben, siempre el este o el lado izquierdo del huracán siempre tiene menos daños, o es menos severo de toda la tormenta. La mayoría de los lugares ya tienen electricidad y todos los sistemas de aguas en esta área ya están funcionando, así que estamos esperando que todo aquí siga mejorando y la ayuda tal vez se ha parado un poco unos días mientras se pasa este huracán delta. También dice el gobernador que el funeral del gobernador previo, Mike Foster, quien falleció apenas esta semana, será mañana y él va a atender ahí para dar sus respetos. Y también dice que él siempre admiró el trabajo que hizo el gobernador Mike Foster con el estado de Luisiana al ayudar la educación mayor. Entonces ya nos vemos mañana a las tres y media de la tarde con las próximas actualizaciones de nuestro gobernador. Gracias. 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 Gracias.